Música Música Buenas tardes, si me gustaba mucho la carrera Aleguita ahora empezó a correr, está más ligerita y recién está aprendiendo Y si me gustaba mucho la carrera Un saludo en especial Y a mi familia y a Vilmar, el Jockey y todo nuestro grupo de Pozo Azul Bueno, felicitaciones Gracias Música